El Campus LACNIC es una plataforma educativa virtual que contiene distintos cursos, como IPv6, Seguridad, Gestión de Redes, entre otros. La mayoría de los cursos se imparten en modalidad virtual autoasistida, sin embargo, algunos de ellos cuentan con tutores que van guiando al estudiante en cada módulo. La plataforma Moodle, en la que se realizan los cursos en línea, tiene acceso directo desde cualquier dispositivo. Aprobando con el 70% o más en la evaluación final, accederá a la certificación LACNIC correspondiente al curso realizado.